Con pocos integrantes pero con un gran talento, así es la banda de la fortuna de San Pedro de Pérez Celedón. Ellos estuvieron invitados a la celebración del fin de semana en Quebrada Onda y tienen varios años de trabajar y demostrar el talento que se tiene en esta institución educativa, como comenzó este grupo de estudiantes. Tienen como tres años de estar ya formada la banda y son muchachos muy activos, muchachos que hemos tratado de ver cómo los implementamos al arte, aparte de lo que son las materias curriculares y que se forme ahí un poquito algo bien bonito y la verdad sí le han puesto, sí suena muy bonito la banda de la fortuna. Los instrumentos son parte de la institución y con ellos vienen trabajando fuerte para seguir siendo una de las bandas más importantes de la región. Ellos sueñan en grande. Los instrumentos, todos estos instrumentos son de la institución, directores que han estado antes les habían dado una partida ahí para instrumentos y fue por una donación también que hay varios instrumentos, inclusive hay varios bombos, hay más bombos. Más bien si tuviéramos más estudiantes la banda la hicieron más grande. Aquí la componen dos estudiantes, doce. En el centro educativo son sesenta estudiantes más o menos. En la escuela lo que quedan son como tres bombos y tres revolantes más. Este año por cuestiones de tiempo, porque todos los años empezamos casi de cero. No es como en los colegios, tal vez que llegan ya los chiquitos un poco formados, empezamos con chiquitos de primero, de segundo, de tercero y aquí hay de casi todos los niveles. Entonces, por eso hay veces que empezamos a formar una banda, inclusive este año hubieron más estudiantes. Al final, a la hora de ir al desfile, tuvimos que dejar unos ahí como en banca para el próximo año. El próximo año ya los metemos con todo el resto de instrumentos que tiene la institución, pero ahí es como empezar a foguearlos desde ahora para que el otro año ya salgan a jugar de una vez. Ellos se presentan donde los llamen. Solo es un asunto de ponerse de acuerdo con la dirección del centro educativo. De momento solamente estamos con las presentaciones de la institución, la presentación que se hizo ayer en el desfile de San Pedro y actividades que nos inviten, a cualquier comunidad que nos inviten, se comunican con el señor director, don Ricardo, de la Escuela Fortuna y si está a nuestro bien, ahí estamos para servirle. Tenemos también una chiquita, la chiquita que nos va a ayudar hoy con la lira, ella es de la Escuela San Pedro, ella nos va a ayudar, nos va a colaborar hoy porque eso sí no tenemos en la escuela, no tenemos liras. Ahí por si alguien quiere hacer una donación, estamos a entera disposición de recibir cualquier lira ahí que nos sirva para la institución, porque eso sí no tenemos. Un centro educativo, por cierto, que es pequeño en cantidad de estudiantes, pero con un talento enorme y que se refleja en esta banda. La banda de la Escuela de la Fortuna en San Pedro.